hola gente bonita hoy les voy a enseñar un remedio casero para cómo bajar ese vientre que va creciendo y aún el estómago a veces lo hace uno no por verse bien sino por sentirse bien que para para el caso es lo mismo verdad hay que verse bien y hay que sentirse bien vamos a necesitar limones dos limones de un limón aquí toste dos pero en sí es uno para preparar un vasito este es un vasito de agua agua tibia vamos a necesitar también harina esta es maicena fécula de maíz de la que viene en cajita amarilla vamos a necesitar una cucharita bueno ahora el procedimiento va a ser así vamos a partir el limón a la mitad y vamos a tomar una cucharita rasadita de harina así lo vamos a revolver en nuestra agüita tibia vamos a revolver bien 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 que no haya grumos ahora vamos a exprimir los limones ya están tostados por eso es que se sale todo el juguito hay que hacer esto así porque como están tostados como que se deshacen se hacen muy blanditos hay que exprimir las dos mitades hay que bajarle bien esto y vamos a hacer lo mismo lo vamos a revolver bien y ya de esta manera ya está preparado esto lo vamos a hacer por el tiempo que sea necesario diario diario en las mañanas en ayunas lo va a tomar antes de que quiera este desayunar cualquier cosa este es lo primero que va a hacer que con agua tibia lo más calientita que se pueda lo vamos a revolver bien la harina y el limón y se lo va a tomar el tiempo que quiera y usted mismo va a ir viendo como le va a ir bajando ese vientre y ese estómago y se va a sentir mucho mejor bueno este fue este la receta casera este espero que les guste suscríbanse a mi canal y hasta pronto